en un equipo de esporte una limosna ahí estamos perfecto 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 no hay error diría mc dinero y sean bienvenidos al sentinela de esta semana yo soy pedro cacique o lobos entidad ya licenciado por fin por fin gracias por acompañarnos esta semana nuevamente o sea me voy una semana y regreso y ya eres licenciado ya ya soy licenciado de veritas de veritas de veritas pero bueno para avanzar en el programa como siempre tenemos a hugo sánchez y al becario gazú como están chavos y la semana pasada y se empezaron a pelear y yo quería estar ahí y ahora que vengo me dicen que ya no vamos a pelear entonces que vengo oye pero el coraje si estuvo muy duro no porque hasta te ves más flaco acá medio eres un tonto como estás bien porque no me deja ver el stream se me cayó así soy yo bien este muy bien gracias por por invitarme en otro programa no que la edición pasada no sé por qué no estuve tal vez porque no le viene el camino pero como están muchas gracias por la semana pasada pero como están bienvenidos a un programa más del mundo de los esports gente de los esports que dicen los esports lobito uff y recontra uff hoy hoy es un programa feliz como está en la inscripción como dice la inscripción esta semana ha estado tranquilo nadie se ha peleado ya como que los corajes lo soltaron la semana pasada ahí quedó nomás al menos está que nosotros sepamos no pero bueno ha sido una semana tranquila coqueta de muchas competencias porque tenemos el valoran champions tour que empieza su tercera fase recordemos que se la final ahora es en en berlín donde se juntan los mejores equipos de valoran alrededor del mundo y van a partirse la madre perdón mamá por la grosería después 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 llegamos a la mitad de temporada en la leg en el si es en el si que hay en varias competencias y también en la poderosísima LLA llegamos a la mitad del split a la mítica semana 4 cómo se ha ido volando este split prácticamente no la verdad que sí de todos lados se ha ido volando lobito sé que te gustan los datos y para que tengas ahí te va un dato tú sabías que el 8 de junio del año pasado este mismo programa anunciaba que era el primer medio latinoamericano en tener acreditación de NEC sí 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 tenía muy consciente esa esa fecha de que un día como hoy se nos permitió cubrir la leg cosa que quizá hemos descuidado un poco este año pero es que han salido muchísimas cosas a nivel personal para cada uno de nosotros ¿no? pero eso eso no quita el león del reglan en el que estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos con ustedes con nosotros mismos pero sí ha sido un logro tremendo lo que lo que hicimos el año pasado también con con él si es pero ya empezamos en a principios de dos mil veintiuno pero cómo huele el tiempo la verdad cómo 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 huele el tiempo no hay que olvidar agradecer a todas las personas que que conocimos durante el año pasado que al final nos dieron estas llaves ¿no? para para poder hacer lo que nos gusta ¿no? y compartirlo con ustedes qué bonito qué bonito y no la siguen dando o sea hace un par de meses por un mes y medio dos fue el IGEC de este mes digo de este año perdón y y nos hablaron y nos dijeron si vamos a estar y o sea la verdad es que estoy como muy agradecido de las personas con las cuales compartimos tal vez esos foros internacionales no sólo el año pasado sino este mismo y que sigan funcionando ¿no? eso eso es muy bueno así después de las crucilerías hablemos de las ligas las ligas antes de las ligas como ovejarano así las ligas el becario comparta ¿no? el chiste con la clase porque anda muy payaso ¿no? a ver becario ¿tú qué estabas haciendo hace un año? ¿yo qué estaba haciendo hace un año? el payaso perfecto no queda nada más que decir me pasó de las vámonos ya directamente con me dijo avioncito y yo abrí la boca vámonos directamente con las competencias en esta edición del centinelo de la semana nada más y nada menos con el Valorant Champions Tour que se está celebrando en diferentes partes del mundo ya empezó el de Latinoamérica Norte me parece que el día de ayer al sí mismo también el de Latinoamérica Sur creo que le faltan un par de días más para empezar el que dio muchísimo de qué hablar fue el de Europa y no precisamente de que haya un gran nivel competitivo sino que nos trajeron recuerdos así de la guerra que no que habíamos tratado de evitar que tuvimos que ir con con Hugo con el psicólogo de Hugo para sacarnos varias varios traumas porque Fonplus Phoenix le gana a G2 en el Valorant Champions Tour de Europa tremendo tremendo de verdad el encuentro que tuvimos y sobre todo con un stomp que nadie esperaba recordemos que G2 era de los equipos más dominantes dentro de de la escena de Valorant cuando empezó y hoy quedan 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 fuera prácticamente bueno no quedan todavía fuera están van tienen una una revancha que disputar pero si nos dejó un impresionados lo que pasó no no sé ustedes si han estado viendo o han estado al tanto de del del Valorant Champions amigos pues en lo personal no mucho pero vi lo de dime vas vas no date date ya date vi lo de G2 o sea no en general de la escena vi lo de G2 y haciendo un poco de cómo decirlo de apertura de organización veo que se le está juntando a G2 un o está preparando o más bien le están exigiendo ya un cambio generacional en gen en lo total no de ha sido muy dominante los últimos años de casi todos los juegos donde 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 está fuertemente amado a excepción de R6 se les complica pero aún así incluso con la de R6 fueron campeones se hace no mucho tampoco y y creo que por ejemplo los cambios de LoL no han dado del todo el punto que ellos quieren los cambios de Valorant no han dado del todo lo de R6 este año también se ve un poco más complicado entonces creo que más que sea el de Valorant la organización en general va a pasar por modificaciones o está pasando por modificaciones que es normal que lleguen un desbalance aún así creo que estamos mal acostumbrados a ver a G2 si no campeón pues en puestos altos de una forma más fácil no es más o menos lo que yo veo porque no juegan mal realmente no juegan mal no sea no es que sea lo platicaba el becario justo antes de entrar no es que sea es que o algo así o sea no no se ve esa esa falta de más bien creo que los otros equipos están haciendo lo necesario para arrebatar los puntos más bien crecieron muy bien becario esa es como la expresión crecieron muy bien sí sí ese es mi punto ese es mi punto ese es mi punto becario eh pues nada gente la verdad es que yo me llevé la sorpresa de que Fnatic derrotó a Team Liquid en la primera ronda de de la llave y de repente pues se topa contra Willy Esports y pues las ganan en un 2-1 y luego pierden contra G2 eh un 2-0 que es para mí algo como increíble ¿no? por porque después de estar en una final como lo fue el primer evento internacional de League of Legends pues la verdad es que ahora ver este resultado pues me pone triste y sobre lo de G2 pues concuerdo con ustedes es una organización que siempre ha buscado ¿cómo se dice? el mejor resultado para todas sus plantillas y pues lo de hoy fue interesante de ver ¿no? exacto y mira hablando de resultados y demás aquí los tenemos en pantalla y si nos están escuchando a través de nuestra repetición por Spotify, iVox o donde sea eh tenemos que Fnatic como bien mencionaba el becario le gana a Team Liquid en la primera ronda después tenemos un Fnatic contra G2 Esports el cual iba bien hasta que empezó a ir mal para Fnatic hasta que todo fue mal exactamente caen ante G2 Esports que el día de mañana se van a enfrentar a Ascent un equipo creo que nuevo no lo había visto yo antes y ahí tienen alguna el datazo de cuando empezaron a competir bueno pues me lo rolan por favor por otra parte teníamos este encuentro que platicábamos entre G2 Esports y Fn Plus Phoenix en donde Fn Plus manda al repechaje a G2 y G2 tiene que salvarse al derrotar a RixGG Thunder a Fnatic el día de hoy y por su parte Fn Plus Phoenix pierde contra Ascent que tiene que enfrentar nuevamente a G2 el día de mañana 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 o sea es el matar o morir creo que puede haber alguna oportunidad para G2 no tengo idea que recordemos que este programa está salado para apoyar a G2 pero lo que han al menos al menos el del repechaje han sido un poco más dominantes a lo que fue ese partido contra Fn Plus Phoenix no se lo pierdan la verdad es que va a estar bastante bueno pero 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 también como mencionábamos al principio del programa pues la actividad competitiva también empieza en nuestra querida región Latinoamérica Norte que en este caso en este caso tenemos a viejos conocidos de algunas competencias de Valorant Previous como ha sido Infinity Laser Clan o bueno ahora conocidos como como Laser esta organización que se especializa o bueno entró en el mundo de los shooters y ya después se se abrió un poco más a las diferentes competencias que sería para Six Karma y por ahí tenemos un par de rostros nuevos como es Border Monsters, Reven Esports, Raids Gaming, Akade Esports vamos varios equipos que han decidido adentrarse al mundo del Valorant y sobre todo ya tenemos algunos resultados como podrán ver en pantalla que en este caso empezamos con el encuentro entre Infinity y Laser Clan recordemos que aquí se juega al mejor de uno al menos en el en el torneo en el torneo abierto al mejor de uno Infinity le gana a Laser Clan ya es un clásico latinoamericano pero por alguna extraña razón lo sigue dominando Laser Clan por otra parte Akade Esports le gana a Border Monsters, Spaz Gaming le gana a Reven Esports y Six Karma le gana a Raids Gaming prácticamente los estompea y se están colocando como favoritos dentro del torneo al tener tres mapas invictos prácticamente por otra parte Infinity, de hecho Infinity y Six Karma se están enfrentando el día sábado por otra parte tenemos el repechaje en donde tenemos a Laser contra Border Monsters Akade Esports contra Laser también el día de mañana perdón, el día, sí, el día de mañana y Paz Gaming contra Raids Gaming entonces no se lo pierdan, no se lo pierdan la verdad es que por lo que pinta en las jornadas de esta semana al menos el Valorant en nuestra región ha pintado dominante hasta este punto en donde tendremos como finales adelantadas como en el caso de Infinity y Six Karma no sé amigos, ¿qué piensan? ¿qué creen? Six Karma vamos, al ser de arena de Grupo México de Cinemex creo que trae muy buen dinero para poder invertir bien en los Esports, tienen equipos prácticamente de todo lo que se juega en México, de R6 están en la BBH, ahorita de Valorant y de otro lado, por ejemplo, Akade creo que lo está haciendo muy bien es una organización de Guadalajara que me gusta cómo trabaja los conozco poco pero por ejemplo Aru uno de los psicólogos más reconocidos del área trabaja con ellos y sé que les está yendo bien entonces de nombres nuevos creo que a mí me interesa mucho el ver cómo funcionan estas estas nuevas organizaciones porque al final del día y lo sabemos bien va en algún momento habrá una renovación de organización entonces si podemos ver cómo crecen esas organizaciones si podemos ver cómo van avanzando y cómo hacen comunidad va a ser más fácil cuando lleguen a los los eventos principales como el Valorant Masters como la LLA o cualquier otro igual este cualquier otro tipo de de este tipo de de torneos va a ser más fácil que la comunidad en general aunque no le vayas a ellos digas bueno porque está jugando el mundial bueno porque va al representativo el representativo entonces me voy a entre comillas como poner de su lado a lo que nos pasó por ejemplo el año pasado con con Fenix que era así como de ah ok van quién sabe quién está y creo que eso nos ha faltado como escena el que estas organizaciones vayan y abran espacios me hace una gran idea y aparte pues que le peleen a los grandes a Infinity a Laser y a todos los demás que están por ahí vamos es algo que bien dices y todavía no termino de captar la idea tenemos un bunch así gigante de equipos de esports en México pero solamente son contados con las manos y probablemente nos terminen sobrando algunos dedos los que realmente destacan dentro de la escena competitiva no importa el esport que estés viendo entonces el hecho de que Six Karma esté siendo dominante y esperemos que llegue a fin de año sin escándalos bueno pues serían muy buenas noticias al menos para nuestro ecosistema para nuestra región para nuestro negocio vamos a cambiar rápidamente de competencia vámonos con el Intel Extreme Masters de Colonia que está celebrando su edición 2021 y también recordemos que es la primera vez que Colonia recibe el nombre de Intel Extreme Masters antes conocido como ESL One Cologne o ESL One Colonia ahora ya es Intel Extreme Masters uno que vamos le sube bastante el prestigio a a la competencia y hay que recordar que este cambio se hace precisamente por la carga histórica que tiene el torneo de los decenas de jugadores que han levantado el trofeo que han visto se han visto campeones en Colonia que han abierto a narrativas al menos en el Counter Strike que quizás se recuerdan al día de hoy arrancó el torneo este perdón el 6 de julio y y y y obviamente ya están definidos algunos algunos grupos o al menos la parte preclasificatoria y vámonos rápido con los resultados antes de que se me vaya más la onda en donde tenemos equipos como Ninjas en Pijama Vitality Big Clan Face Clan Complexity Renegades Team Spirit y Mouse Esports los que se han colado no hay a la a la fase por la fase de playing en el grupo A finalmente queda Gambit que sigue dominando como siempre que tiene que pasar a los playoffs está obligado al ser uno de los equipos que dieron de qué hablar en semana en semanas en meses pasados y por otra parte también Ninjas en Pijamas tiene como que cierta carga pero no quizás por el Counter Strike sino por los reflectores que consiguieron tomar dentro del Rainbow Six entonces ahí en el grupo A tenemos varios equipos a ver G2 contra Big Clan me parece que uno de los enfrentamientos clásicos del último año al menos que a cada rato están coincidiendo en llaves el día de mañana ahí apúntenlo va a estar bueno y por otra parte en el grupo B tenemos Natus Vincere igual organización obligada a llegar a los playoffs tenemos a Furia también que ya cayó al repechaje del grupo B y el día de mañana estaremos viendo la actividad o que empiece la actividad por parte de los equipos de Astralis y Face Clan creo que va a ser un muy buen juego y por otra parte tenemos a Heroic contra Team Spirit Heroic que puede ser un caballo negro dentro del grupo B no sé amigos cómo lo ven un día bastante movido el de mañana porque tenemos la llave de de ganadores avanzando en el grupo A también tenemos el loser bracket de la llave A y también empieza lo que falta del grupo B o sea que va a ser un día bastante movido en el aspecto de CSGO para los fanáticos de CSGO que deben de estar disfrutando de este evento que siempre ha estado a la altura de Katowice entonces no sé si tienen seis monitores excelente para disfrutar lo que va a ser el día de mañana porque la verdad sí van a estar un poco los horarios apretados para poder disfrutar de todos o cada uno de ellos bueno si tiene un equipo favorito pues apuntar directamente ese ese partido no sé qué opinan ustedes el viernes va a estar muy movido Hugo tú cómo lo ves quién por quién vas es que creo que hay tantos resultados parece Royal Rumble parece este las sillas en la fiesta de niños de la colonia pero porque es en colonia el torneo ay sí de hecho creo que lo más interesante más que por quién le voy es como esta no sé cómo decirlo subida de categoría de colon o sea creo que lo habían hecho muy bien a través de muchísimos años y se merecían más reconocimiento creo que es lo que ha ganado el torneo se vuelve un torneo ya lo era pero se vuelve todavía más importante y eso me parece que a los equipos les tiene que meter un poco más de presión ya tienes que ganar este como tienes que ganar Katowicz como tienes que ganar algunos otros así como súper importantes y entonces se parece un poco más al deporte tradicional como supongamos si habláramos de ciclismo tienes que ganar el Giro y tienes que ganar el Tour de France y tienes que ganar o sea más o menos se está como como acercando a este punto y es muy bueno que tengamos por ejemplo en donde tienes Wimbledon ajá exactamente exacto exacto porque habrá mucha gente que le guste estos formatos tradicionales tipo World que es como el Mundial y luego tendremos algo parecido lo tenemos de hecho algo parecido a los Olimpiados pero tendremos estas paradas como competitivas que se vuelven importantes a través del año creo que esta variedad o variabilidad dentro de los torneos le da mucha volver como más interesante dependiendo de qué juego te gusta perfecto pues ahí están hagan sus apuestas amigos para este Intellectual Master porque ahí si pueden hacer apuestas a través de las diferentes plataformas que tienen como Bedway me parece vámonos ya con otras competencias ya nada más para ir cerrando esta sección de resultados en donde tenemos a la poderosísima LNA que quizás digo de qué hablar la verdad es que ha dado un giro bastante interesante con respecto a la tabla media baja tenemos a Infinity Esports encabezando recordemos que esta semana que va a entrar digas este fin de semana empieza la fase de vuelta o empieza sí la fase de vuelta y tenemos otra vez Infinity liderando atrás tenemos a Rainbow 7 que se coloca con 5 victorias una derrota Furious Gaming con 4 victorias 2 derrotas Isurus con 4 victorias 2 derrotas Extend 2 victorias 4 derrotas All Nights con perdón All Nights Estral y KLG con una victoria 5 derrotas cada uno ya sabemos qué pasó con All Nights y o sea fuera de cómo terminó esta esta historia adentro o este capítulo de All Nights creo que uno de los capítulos más penosos que debe tener la organización es la forma en la que están tratando de arreglar los platos rotos tenemos por ahí el fichaje de Torro que era analista de Furious Gaming abandona el barco justo a mitad del split para irse con los chicos de All Nights con la competencia lobito con la prima con la competencia prácticamente también por ahí el que era el preparador físico de Infinity que antes era de Isurus no sé si recordarán la final de Chile en 2018 de la LLA que había un señor más o menos grande y ponchado que acompañaba a Isurus es que si es un señor es un señor es una persona más grande que tú y yo pero bueno es él el que entra a All Nights como preparador físico y también entra esta semana estuvimos platicando prácticamente esta semana con gente del staff de All Nights al menos en los press rooms de LLA en donde prácticamente tuvieron que ir contra contra el lob a la preparación de esta semana y creo yo que al final el hecho de que hayan quedado 0-12 esta semana no significa que la calidad competitiva o la calidad como organización de All Nights se haya se haya perdido porque al menos las personas que están que se están sumando del proyecto si han puesto un 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 punto y aparte al menos en sus en sus proyectos competitivos al menos han dejado un un buen sabor de boca no por decir que sean los mejores haciendo su trabajo pero que sabemos que tienen un buen historial detrás no sé como lo vean ustedes creo que por otra temporada más nos damos cuenta que los imports coreanos no nos van a solucionar la vida lo vemos primero y segundo lugar según yo no tienen ningún import coreano todos los demás tienen un buen y me genera mucha expectativa eso luego no hemos venido a platicar lobo Infinity creo que es un equipo que se ha sabido adaptar muy bien a las circunstancias de los últimos dos años en concreto la mudanza a Chile el regreso a México los cambios los patrocinios que trae Infinity las alianzas que puede llegar a hacer lo que ha estado haciendo van de la mano con resultados importantes con resultados fuertes dentro de la organización y creo creo que Infinity puede morfear la liga fácil o sea si lo veo así va 6-0 y no se ha visto como de y le pelearon mucho y sufrieron va 6-0 porque no puede ir 10-0 entonces a mi me preocupa mucho del tercero al último tenemos un equipo de dos de una liga de dos equipos si no es Infinity es Rainbow lo vimos hace un año con el mundial anterior All Nights con todo con todas las oportunidades con toda el momentum para ser campeón para para como decirlo dar este golpe en la mesa para levantarse y decir también también somos considerados también que pierde la final contra Rainbow Rainbow se va al mundial como siempre se ha ido y si no es Rainbow es Infinity donde está nuestra liga ¿dónde están nuestros equipos? ¿dónde están? tú y yo queremos queremos que gane Furious y que compárteme el filtro de mañana yo represento a la liga no me estoy quejando realmente no me estoy quejando realmente pero llegamos a la liga o sea queremos mejores ligas que sí queremos 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 Furious que jugó muy bien va en tercer lugar empatado con el cuarto que dices bueno ok no está tan mal pero por ejemplo All Knights que hace año que hace siete meses estaba peleando el campeonato mundial está en último lugar está empatado en último lugar junto contra KLG el campeón histórico del sur o sea All Knights hace un año era campeón de latinoamérica exacto güey KLG es el campeón histórico del sur KLG que fue una basofia que fue una basofia hace seis meses bueno hace dos meses que terminamos sigue siendo la misma basofia si no es que peor y a mí me molesta mucho por ejemplo que sigamos vendiendo humo o sea hasta que no aceptemos nuestra actividad como liga antes de hablar de esto del humo porque vamos siempre se habla del humo y todo esto pero hay que destacar algo y es la el cambio de generación en las organizaciones y era lo que platicabas hace rato con la cuestión de Valorant y es que o sea ya no tiene ya no tiene el mismo sentimiento ver a KLG como era hace un par de años ya no tiene quizás pero no se pudieron hacer güey Infinity y Rainbow lo hicieron sí o sea a lo que voy nosotros de Infinity de Infinity tal vez no se nota tanto pero Rainbow ha sido Rainbow ha estado sufriendo sistemáticamente por ese cambio a Rainbow lo hizo muchísimo pero nunca lo viste en último lugar realmente o sea nunca dijiste y este equipo de colores quién es güey sí claro o sea no se sentía así aunque hubo aunque hubo momentos en las ligas hace un año donde vi a esa Rainbow peleando el cuarto quinto y decías híjole se ve difícil nunca iba pero 12 pero resulta que las organizaciones que si están KLG Estral que tienen hasta donde yo veo una obligación más grande porque se están acostumbrados a quedar en últimos lugares esto pasa porque para mí es muy importante porque pasa en deporte tradicional vamos a hablar de fútbol rápido mucho tiempo muchísimo tiempo muchísimos años si no eran los 3 o 4 grandes de la liga todos los nuevos se esperaba que quedaran en el último lugar entonces esto va a ser luego o sea recordemos pero la situación de este año es un 3 entonces si está como si queda así como está ahorita All Night Estral y KLG a su casa y vienen 3 nuevos para que estén en el último lugar otra vez los 3 pues mejor mejor quitamos promo en relegación y era justamente o sea vamos vamos para no quedar con esto para que no quedar con esto a mí me gusta mucho sabes que desde que murió Sixthens y desde que murió Lion no tengo un equipo favorito pero si me tengo que inclinar por uno siempre va a ser Infinity de segundo lugar siempre va a ser Rainbow 7 por la CAP que tienen por el trabajo que han hecho pero a mí me gusta mucho ver Infinity así porque no les está costando trabajo no se ve un equipo que tenga broncas para ir 6-0 y de Rainbow sí sí se ve mucha bronca para ir 5-1 pero van pero ahí están o sea como fuera de chica de rebote en el caso de Rainbow 7 tuvieron decidieron reforzar el staff técnico con el que era coach de Boca Juniors y ahora se volvió creo que coach de jugador algo así se me acaba de ir el nombre pero así están coach pero al final del día se destaca la preocupación del equipo por ya empezar a formalizar proyectos a darle forma al talento por ejemplo ceo día que juega ceo día que la rompe no importa que gane rainbow que pierda rainbow eso sí se está haciendo como una recurrencia depender de ceo a la hora de destacar dentro de las peleas en equipo al menos para asegurar las victorias de rainbow seven pero vamos o sea el cambio de mentalidad ahí está y también para cerrar un poquito el hilo que tenías con respecto a las competencias al menos a la generación de organizaciones y es que el promo relegación al menos el formato que tenemos al día de hoy no no ayuda ni a la generación de talento ni a la generación de nuevas organizaciones porque le permites a y por eso y precisamente a no ir a no generar a lo mejor un plan anual o un plan bimestral o a lo mejor poner un poquito más de control con respecto a lo que pasa a lo mejor en el split de primavera o en los torneos de apertura en donde no pasa nada si pierdes y no pasa nada si ganas y también a los equipos de LLA por ejemplo les das esta comodidad de tener un este un split gratis un split gratis y obviamente van y cambian de jugadores como de calzón como si fueran calzones que es uno de los grandes problemas que tenemos dentro de la región sí 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 justo eso iba a terminar o sea por eso por estas razones que acabas de decir tú tenemos movimientos a mi punto de vista tan estúpidos como el de Grel o sea sale de All Night por las razones que sea no quiero meterme como pasó sino sale Grel y lo recupera Stral que va en el mismo lugar donde está All Night o sea sí exacto dude qué onda pasa uno cinco y agarras al güey que está sacando el uno cinco para seguir uno cinco pero mira ¿dónde está? diría Peña Nieto diría Peña Nieto lo bueno que así no se cuenta pero cuenta mucho y es que si esto nos hubiera pasado hace dos tres años probablemente quizás All Night no hubiera jugado este fin ese fin de semana y probablemente Stral tampoco o no sé pero estoy seguro de que hace un par de hace unos años esta situación hubiera ido a mucho peor ¿no? hubiera terminado mal no sé pero eso eso sí estoy bastante seguro vámonos rápidamente Pecario tú eres la voz espérame 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 pecario eres la voz real de la conciencia dime qué opinas no sé la verdad es que yo de LLA estoy ya en este punto que ya no entiendo qué pasa ¿no? desde los casters desde que Baula es anunciado como caster desde que Grel pasa de una organización a otra sin problema que está empatada en el mismo lugar que es en el fondo de la tabla desde que los jugadores dicen que los profesionales en ciertos aspectos no son funcionales yo la verdad es que opinar de LLA es como no sé no digamos gente profesionales profesionistas así es como profesionistas aquel que ejerce una profesión como debe uno puede ser profesional sin ser profesionista siento que hablarle a Rayot la tabla es como hablarle a una pared pero al menos a la pared si llega el punto donde te harta le metes un putazo un golpe perdón por la palabra un golpe a Rayot la tabla no lo puedes tocar y no te va a oír tampoco entonces creo que prefiero hablar mil veces con la pared a ese punto he llegado yo con la liga actualmente y consta que el de Cario solo tiene una pared exacto solo tiene una pared pero bueno vámonos rápidamente con lo que es la tabla de puntuaciones de la LLA por si no para recapitular y cerrar ya esta situación por si no quiero claro Rainbow Furious en el tope de la tabla Isurus Extend peleándose por ahí perdón Furious y Isurus empatados y Extend sobrevive de alguna manera existe y al final All Night Sestral y KLG en el fondo de la tabla esta semana semana 4 primer corte de caja dentro de la liga por decirlo de alguna forma tenemos KLG Estral para ver quién es el menos peor de la liga Extend contra All Night también quizá semana clave para All Night para ver si el trabajo que han hecho ha brindado algunos frutos sabemos que sería como a pasos agigantados pero si All Night tiene el calibre si All Night tiene el calibre de organización que ha presumido tener en los últimos años bueno deberíamos de ver mejoras quizás no con una victoria pero vamos debería de haber mejoras dentro de la organización por otra parte Extend se juega un punto crucial para definir esa delgada línea entre equipo de tabla baja y equipo de tabla alta y por otra parte Isurus Furius clásico argentino siempre agradable de ver no se lo pierdan y también tenemos el clásico del norte que es R7 contra Infinity por otra parte tenemos el día domingo Extend contra R7 Estral contra All Night KLG contra Isurus y al final tenemos la final de la apertura que fue Infinity contra Furius este segundo round que Furius sigue sin poder ganar la Infinity esa es la cuestión al día de hoy amigos 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 viajemos rápidamente a a la LEC creo que ya podemos saltar como este corte de caja que teníamos y hay que destacar solamente dos cosas para no quedarnos atascados con resultados ¿no? Misfits hasta arriba empatado con Rogue próximas esta semana se disputan esos puntos que nadie quiere perder por otra parte Becario Fanatic lo está logrando lo está logrando yo siempre confío en Wipo Jungla nunca dudé nunca dudaste yo aquí queda claro queda claro aquí no somos doble cara ni nada o sea para nada yo siempre sufro Matt Lyons sufriendo un poquito ganan una pierden una ganan una al final tienen una victoria de ventaja Astralis continúa sorprendiendo de alguna forma o llevamos ya es un volado ver Astralis porque les puede ir muy bien o les puede ir muy mal pero los juegos que tienen al menos les están dando las credenciales para estar en el top 5 de la tabla por otra parte Excel inaugura la tabla media y acompañada de G2 hazme el favor G2 en tabla media cuando creías ver esto la verdad es que yo no y preocupa un poquito con lo que decíamos al principio de año de si este no es el año para G2 o si el año pasado no era el año para G2 y este que tal y el que sigue y el que sigue y el que sigue y el roster conforme avance el tiempo pues si será quizás más sólido pero al día de hoy esa experiencia pues no está rindiendo lo que uno esperaría si de hecho se estaba hablando de que este este fin de semana Caps será de los peores mid laners en fase de líneas actualmente de LEC los números o sea en lo personal yo siento que es como si está mal Caps pero creo que son números de lo que cualquier mid laner promedio sacaría así que sería cuestión de revisar qué está pasando en G2 que a pesar de que es el eterno rival y creo que se la va a enfrentar de Fanatic actualmente y se la va a enfrentar como en dos semanas pues sería interesante ver qué está pasando en la dinámica ¿no? es realmente la llegada de Rekles la que está abrumando a G2 yo en lo personal yo soy fancito de Fanatic entonces yo consumo mucho el contenido de Fanatic y veo los los videos que hacen que son muy muy bonitos la verdad y y yo veo que hay una armonía más como es más general ¿no? es es ver como la gaming house de Fanatic a mí me sorprende después de tantos problemas o tantas cosas que se han sonado a través de Fanatic con lo de Brox o sea con Rekles Selmay Nemesis y todo y ahora ver un equipo tan unido a mí me parece muy extraño ¿no? y creo que va de la mano con los resultados que se han tenido ahora por su parte G2 creo que es algo que todo el mundo y en su momento creo que aquí también se habló de que podría llegar a enfrentar y era tener tantas estrellas en un equipo no es nada fácil y yo supongo que ahorita el peso el que tiene más el peso en el equipo yo quiero suponer es Rekles por el modo de juego que ha tenido el modo de juego que está teniendo G2 en lo que va del torneo siento que es fase de líneas todo normal los recursos para todos pero cuando se rompe esa fase de líneas es Rekles siendo Rekles que es top a mí ¿no? o sea lo que aprendió de su ¿ese no era el problema del Rekles de Fnatic? sí y es a lo que voy yo creo que a G2 no llegó a acoplarse con un equipo yo creo que llegó a imponerse y creyó que iba a ser más fácil en el sentido de pensar bueno es que ya no tiene mi equipo ya no tiene ya no tengo que depender de que mi equipo vaya a trolearme pero es que si les quitas todos los recursos al resto de tu equipo pues cómo van a ayudarte ¿no? cómo van a escalar ellos también cómo van a beneficiar en lo que va en la partida sí suena como que muy me pero a lo mejor quizá esa experiencia que decía Perkz mira yo me farmeo toda la botlane y tú llévate esos esos dragos este las rocas de la jungla que nadie las farmea ni Yankos las está farmeando o sea tal vez eso en cambio Reckles Reckles siempre ha tenido ese modo de juego de toda la jungla está viva no la toques ya voy yo a farmearla entonces tal vez eso ha desequilibrado un poco el problema ya no es si ellos decidieron realmente jugar ahí el problema es entender que tienen que encontrar una conexión en todos porque todos son relevantes o sea a mí me parece increíble que Caps siendo Caps esté teniendo números muy bajos bueno eso no tienes más daño sí o sea yo no estoy diciendo tampoco que se va a retirar que se va a jubilar o una cosa así ¿no? ya córranlo ajá o sea yo no estoy diciendo para nada eso o sea si tú te topas a Caps y lo puedes fichar lo fichas mil veces sobre cualquier mid laner pero yo lo que voy es de que este año se les está pasando el tiempo a Reckles Yankos que son los jugadores más viejos Yankos si no mal recuerdo tiene 25 y Reckles ya tiene 24 y si pueden mantener la calidad pero las nuevas generaciones vienen por ejemplo la semana pasada o hace dos semanas si no mal recuerdo cuando fue el enfrentamiento de G2 contra en la semana que se enfrentó a Vitality y a Fanatic se enfrentó a dos novatos Gunder que fueron Saluda Tú SLT y a Adam que está en Fanatic y en las dos líneas las perdió Gunder las perdió de una manera increíble porque cuando él proponía las peleas era cuando perdía y cuando llegaba cuando llegaba Yankos a auxiliarlo es cuando salía más o menos con una ventaja interesante ahí son también cosas interesantes de ver fuera de que si Reckles se farmea hasta sus propios Miniums que es imposible porque esto no es Dota también es interesante ver cómo la dinámica del equipo algo está pasando para que Gunder uno de los top laners que todo el mundo reconocía hasta el cansancio que hasta retengo aquí marcados los tweets de Wipo de que me importa si mi ADC se va si no le puedo ganar al mejor top laner que es Gunder pero imagínate que esté perdiendo la línea la fase de líneas contra dos novatos dejando que sean los mejores novatos del mundo se supone que Gunder tiene un mejor nivel que ha sido un top laner de clase pero este año está siendo un año en el que G2 no logra identificarse tal vez están cansados porque también tener la presión de ser el super equipo durante dos años consecutivos no es nada fácil o sea y creo que es el punto donde ya no no logran encontrarse tal vez esa voz de mandato que pudo haber sido Perk es que yo insisto que Perk era más allá que un solo jugador más allá de solo ser un jugador estrella era un capitán era un líder era un capitán entonces tal vez Reckles no es tan shot caller como lo pudo haber sido un Perk y tal vez eso les pese tal vez por eso es la primera vez que pierde en un torneo así como en el sentido de tenían un back to back pierden el split pasado contra Matt Lyons en el sentido de que no pudieron ni meter las manos de Fnatic ni hablo Fnatic el split pasado fue de los peores no llegó ni a cuarto lugar entonces el split pasado quedan en terceros y en este están abajo de media tabla entonces G2 algo no está encontrando en sí no entiendo perfectamente que sea pero eso es algo que tienen que arreglar ellos detrás de cada partido ¿no? hay una presión interesante en ellos que se puede reflejar como este fin de semana donde baquearon cinco segundos antes de que spawneara el dragón yo no entiendo eso te juro que no entiendo eso o sea ya está tan mal ajá el equipo completo ajá exacto ajá es tanta presión que yo siento que dijeron es que si peleamos el dragón vamos a morir no no regresamos con vida y tenemos pero fue una muy mala decisión es tanta la presión que tienen incluso ellos porque sí podrán en sus redes estar jaja jiji no ojo otra semana 02 jajaja amiguitos pero yo creo que en su casa no creo que sea así Cap siempre ha sido muy competitivo deja tú lo competitivo ha sido con es muy se retroalimenta muy muy rápido ¿no? es como de por la misma necesidad de estar siempre así en el aspecto competitivo yo siento que es una persona que analiza mucho su 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 accionar entonces no sé cómo esté el resto del equipo la verdad es una cuestión que ellos tienen que revisar en casa básicamente como chiste ¿no? pero no sé lo que pasa en casa se está quedando en casa realmente y al final bueno no se está quedando en casa porque sí lo están traspasando a a los resultados en los partidos ¿no? pero esperemos que G2 se mejore yo disfruto que Fanatic les gane pero no disfruto que un equipo que en teoría debería estar muy fuerte para demostrar el nivel de Europa este sí ¿no? no quiero decir así de mal porque siento que se va a recuperar tienen tiempo de recuperarse de hecho empieza ya la segunda fase de estamos a mitad pues de temporada entonces tienen el tiempo perfecto para recuperar el split pero no sé ya me comí toda la leg ¿qué opinan ustedes compañeritos? no 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 hay problema de hecho es bueno que esté aquí el becario porque nos se ilustra un poquito ¿no? de su perspectiva porque aquí le decimos ¡ganayito! y al final lo terminamos salando pero ojito el dato curioso por ponerlo de alguna forma es que precisamente la fase de la mitad del juego más o menos en donde empiezan las rotaciones en donde G2 se especializaba un poquito al venir desde atrás y eso lo venían haciendo desde hace 2-3 años más o menos al día de hoy es lo que se les está complicando ¿no? también por ahí hay que hay que destacar o no hay que menospreciar el hecho de que varios equipos de que esta LEC al menos este año la LEC tiene una narrativa o una visión muy concreta sobre qué es lo que hay que ver qué es lo que realmente importa que es el desarrollo de nuevo talento recordemos que este año llegó el Yoya que este año ya son dos años del proyecto de Mad Lions que se ha enfocado en traer nuevo talento y tenemos jugadores ya de calidad como es en el caso pues creo que toda la LEC ¿no? o sea fuera de Mad Lions Yesu por ejemplo Yesu vino de la Liga el cual puede hablar con él a ver si la subimos esta semana este viene de la Liga Francesa yo llevo siguiendo a Yesu dos años y la verdad me da mucho gusto verlo aquí es uno de los jugadores franceses que a todos los que me preguntaban siempre tienes que ponerle atención a Yesu este por ejemplo jugó contra Promiscu el evento no me acuerdo cuál torneo hubo donde estaba Maus y había varios más este y prácticamente se smurfeó la botlane que traía Miscu ahí entonces es un jugador que genera mucha también Adam mucha expectativa junto con Sangre Nueva exacto hay varios hay muchos desde y o sea de Sangre Nueva es de este de este Split pero si nos vamos al año pasado lo que decías de Joy y a Cars y todos esos estos son los nombres que vamos a seguir hablando en cinco años y aquí la pregunta del millón es si hoy jugador novato que está en su primer año de de LEC quizá en los primeros dos ya estás consolidado con tu equipo estás cómodo es un proyecto deportivo que tiene que promete en el que puedes quedar campeón como por ejemplo fue Matt Lions esta vez y si llega G2 y te dice vente para acá te vas o sea si llega G2 a decirte vente para acá y te tienes que ir yo si de un equipo que o sea que funciona o sea es que ese es el problema hoy por hoy estás diciendo si es G2 pero recordemos que al menos en LEC en Europa uno de los principales objetivos para cualquier equipo es ganar a menos de que seas de tabla baja tu principal objetivo es llegar a playoffs pero si estás de tabla media para arriba tu objetivo es ganar y si tienes un proyecto que te está ofreciendo ganar o llegar a instancias finales es ahí en donde en donde hay que hay que pensarlo y no te estaría bueno experimentarlo porque nosotros como mortales podemos decir wey es que es G2 es la casa deportiva más exitosa de esports en Europa pero hoy G2 no está ganando y no hay herramientas que estén asegurando que G2 pueda resolver sus problemas o al menos no hasta el día de hoy ya que pase el día de mañana pues ya se verá pero creo que si sería un caso interesante de analizar y ojalá ojalá pase ya para cerrar los resultados ya nos fuimos mucho y ya nos está agarrando la hora del programa pero pero ha sido un buen debate ha sido buena plática la que hemos tenido el día de hoy en enojarnos a mí lo que lo que me quedo es creo que todas las ligas todas las ligas tienen problemas tienen cambios ¿no? a mí lo que me sigue preocupando es que la liga norteamericana es viable la liga europea es viable no importa qué esté pasando o sea cambios jugadores nuevos se va dejas ir patrocinio regresan y la nuestra porque regreso al punto la nuestra las inversiones principales han sido infinity y hace un año rainbow seven hizo lo suyo con por ejemplo con lo de reciprocity y esto que al final no funcionó mucho pero vamos históricamente rainbow seven también le ha ido bien con últimamente infinity lo está haciendo bien y los demás y nuestra liga en redes al menos está está bueno el look que tiene R7 en redes sí sí pero se nos van tres equipos este año se nos van se nos van y híjole como van las cosas yo sí te creo que se nos van pero bueno yo te lo estoy diciendo te lo estoy diciendo bueno se van dos porque Furious no creo que haga el descenso simplemente no no hay forma hay que recordar que Furious tiene que jugar promo relegación y el proyecto que hoy por hoy tiene Furious no no hay forma que gane LLA o no vaya Worlds o no hoy por hoy es un equipo top de LLA no no hay forma en la que vayan a promo relegación pero bueno rápidamente ya los alabaste lobo rápidamente con con él sí rápidamente con él sí y ya para para cerrar este este martirio 100 tips se coloca puntero de la tabla creo que este movimiento nadie lo vio quizá matemáticamente era era posible pero creo que ninguno de nosotros esperábamos esta 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 conclusión ¿no? por ahí tuvimos un par de noticias alrededor de LCS en donde vimos casos como FlyQuest que hoy por hoy está en el fondo de la tabla y va a jugar con su equipo academia ¿no? quizás el único la única constante en esta jornada vaya a ser el top laner que es Kumo ya que Lee Croy se va a Golden Guardians amigos no sé que piensan del CES yo creo que se está quemando un poquito el fondo de la tabla no es para alarmarse pero si son movimientos que no son usuales no es que sean buenos ni malos sino que simplemente son poco comunes apuestan por David Liquid Dios mío no sé si es la verdad es que 100 ya era una plantilla bastante fuerte y con la llegada de Avedage no sé se consolidó más no sé quién era su antiguo midlaner creo que era Damonte Tanner Time ya no hay Tanner Time pero al menos hay primer lugar y pues si tienes en comparativa que los otros lugares los primeros lugares son Clone 9 que baja su ADC es que es que me queda perfecto el filtro como estoy hablando del CES y con lo que voy a decir Clone 9 bajando a su ADC trayendo a la academia y luego bajando a la academia para traer a Sven y anunciarlo como que si haya sido no sé se lesionó a mitad de la temporada y regresa históricamente y poderoso pues es que no puedes esperar mucho de la liga ¿no? y en segundo lugar TSM entonces claramente 100 Tips encontró ese hueco que tenía en su plantilla con Avedague y pues espero más por ellos no más que nada por el cariño para Avedague que se fue de LEC un buen midlaner la verdad que se va a las a los billetes de NA no sé si por decisión propia sino o porque el barco de Schalke se estaba hundiendo quién sabe la verdad pero bueno en parte si tiene que ser decisión propia no te puedes ir a huevo así ya te vio pierde la jaula yo comparto un punto con el becario en donde yo veo por ejemplo el montón de movimientos que hizo Team Liquid con el nuevo coach o bueno que ya regresa y que luego se va y que vuelve a regresar y luego tienes la situación de Sven y ahora lo de FlyQuest que Kumo tiene que jugar prácticamente cuatro juegos a la semana porque está en la academia y después tiene que jugar él si es con el equipo academia mientras que el equipo principal va a jugar academia luego CLG tiene por ahí un cambio administrativo con el director general y no sé o sea yo yo realmente no encuentro pies y cabeza tantos movimientos a mitad de temporada hay que es que yo me imagino al gerente de FlyQuest Kumo vas a jugar en academia y en él si es perfecto me pagarán más no así literal es que eso me visualizo muy 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 fuerte a mí lo único a ver a ver a mí sí me gusta pero pero antes 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 a mí lo que me duele porque es lo único que voy a decir de tal el CES lo que me duele es que nuestros dos grandes únicos bastiones latinoamericanos que teníamos en el CES hoy ya no están ahí o sea ya no hay y eso me duele mucho por muchas razones el proyecto de FlyQuest en español puede venirse abajo por esto o sea yo espero que se acomoden en otras cosas espero que regresen pero hoy hay un problema para esta construcción latinoamericana que se viene haciendo más lo único que voy a decir como el contrapeso porque hay que destacar algo y es que cada vez que hacen este tipo de cambios de que va a jugar la academia está normalizado en el CES al menos en el CES está normalizado de que ya valió madre o sea ya valió el equipo ya no hay nada que hacer ya pon a jugar a los becarios aquí no importa nada se tiene sí normalizado en el CES y hay que ir a principio de año por ejemplo Erry el jugador de Furious Gaming él viene de la academia de FlyQuest y cuando se le pregunta oye y por qué por qué decidiste venir a la LLA por qué jugar en Latinoamérica y la respuesta es muy sencilla es que en Norteamérica no me dejaron jugar no hay oportunidades para que jugadores de academia tengan la oportunidad de experimentar el escenario profesional con dimes y diretes con puntos sobre la CES entonces creo yo que hoy quizá vemos el movimiento de FlyQuest como de que se inundó el barco no puede ser pero es que también estamos acostumbrados a eso hay que ver más bien un intento por darle a las nuevas generaciones su oportunidad de jugar eso no está mal eso es lo que hay que salvar o sea independientemente de los proyectos de LCES en español y todo eso yo no creo que se vengan abajo porque son o sea a pesar de que si viene fanaticada y hay fanaticada de FlyQuest que se ha generado en español hay público en español que hay LCES entonces se ha cumplido el objetivo no no porque a José de Odo o a FlyQuest en general le esté yendo bien no no hay razón como para que se caiga el el un proyecto de contenido ¿no? si dolaría a lo mejor ver que José de Odo se vaya pero vamos o sea creo que él ha puesto también su reflector por parte de en la escena norteamericana aparte de que venga de latinoamérica y que tenga la hinchada es un jugador que ganó el carisma internacional en el mundial pasado y eso es algo que pocos equipos o pocos jugadores pueden presumir y que varios equipos que tienen que saben jugar sus cartas lo saben aprovechar y creo que FlyQuest por ejemplo lo consiguió de cierta manera y la LCES que urge de nuevos de nuevos ídolos de nuevas figuras también necesita aprovechar entonces yo creo yo creo que no será la última vez que no creo que el barco de FlyQuest esté tan quemado como nosotros creemos más bien creo que tenemos una idea normalizada habrá que esperar no eso sí hay que estar seguros que no vamos a ver FlyQuest en Worlds eso es algo seguro pero bueno también falta mucho torneo por delante los play-offs de LCES también este año cambian bastante FlyQuest literalmente necesita subir un puesto y está en play-offs y sería muy gracioso que se quede en Worlds y deja tú que quede lo de lo de play-offs porque hay que destacar que los play-offs de verano del CS ahora se se colocan o se acomodan de acuerdo al desempeño de los equipos entonces vamos realmente es una etapa muy temprana no creo que el barco esté quemado y si está quemado bueno hay que destacar que se le está dando una oportunidad a nuevos jugadores y así ver más historias a lo mejor como la de Dragon Min el año pasado que también estaba en Furious y venía de la academia de Cloud9 y vamos ni siquiera de la academia de Cloud9 venía del reemplazo del reemplazo de Cloud9 y no se le daba oportunidad ni en la academia porque según no tenía experiencia él decía bueno como fregados que género experiencia ¿no? y así digo yo y la academia de Fly pues debe de ser lo mismo y en el caso de Harry pasa lo mismo o sea creo que es un buen momento para 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 celebrar este tipo de movimientos y quizás no estigmatizarlos tanto de que ay es que el equipo principal valió más no 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 también hay que hay que destacar el otro lado de la moneda y creo que esa es la parte importante al menos en en a lo que se refiere con con él si es amigos 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 eh nos llegó ya la la hora de programa eh nos la pasamos hablando de resultados Hugo no quería hablar de resultados pero nos agarró la hora hablando de resultados entonces creo que la plática no estuvo tan mal o sea no solo hablamos de resultados creo que la plática yo me eché un espín bien becario bien vamos becario vamos becario el becario acá vengan a ser becarios de sentinela vengan carreando hard carreando hard el becario ya es todo un experto en leg solo le falta dominar hablar inglés el english que nosotros que yo al menos yo tengo y ya no a entrevistar sin pena ni gloria este gracias por acompañarnos esta semana rápidamente nada más para destacar un par de ejitos importantes que no se nos pueden ir de esta semana T1 y Katie Rolster abren equipo de Wild Rift a pesar de que no hay escena competitiva en Corea del Sur también ya hay sede para The International que será en en Suecia ya tendremos The International este año Rumania en Rumania perdón que es que es lo lo importante The International a Rumania importante eso amigos la LEC va a regresar a un formato semipresencial es decir que el juego 1, 3 y 5 será con jugadores dentro del estudio del CES perdón The LEC y el juego 2 y 4 se juegan de manera remota se va a hacer como una rotación de equipos para que todos los equipos puedan estar yendo al estudio y poquito más esto se hace para que tengan el tiempo suficiente para sanitizar para hacer sanas distancias y cumplir con los reglamentos que tiene Berlín respecto a la a la pandemia pero 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 ya será grato ver la LEC con este con los jugadores en la arena quizás haga falta el público pero bueno ya habrá un momento para para su regreso como diría Miguel Bosé paso a paso paso a paso exactamente muchas gracias por vernos en el programa de esta semana yo fui Pedro Cacique o Lobo licenciado por favor licenciado Lobito licenciado Lobito por favor yo 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 soy licenciado de hace un chorro de tiempo licenciado Lobito licenciado Hugo Sánchez licenciado no espera el becario no es licenciado pueden encontrar pero ahí va ahí va ahí va ahí va pueden encontrar como arroba arroba Hugo Sánchez y el prontamente licenciado becario donde te encuentran becario está haciendo streams diario ahora si estamos haciendo streams diarios pueden encontrar en twitch.tv diagonal yo soy Gazú en twitter arroba yo soy Gazú y pues nada gente ahí sufriendo con los Resident Evil y la hermosa guía de programación de los personajes y así y pues nada perfecto a mí me pueden encontrar como arrobalobocentinelamx en twitter y lo más importante no olviden seguir a sentinel en todas sus redes sociales arroba sentinelop en twitter facebook instagram por ahí subiremos cosas no se olviden por cierto la cuenta perdón que te interrumpa la cuenta de sentinel en twitter está haciendo dos añitos dos años de la cuenta que monito que monito hoy está haciendo dos añitos deberíamos de subir un tweet con respecto a eso ahorita aprovechemos el trucazo que nos da twitter y lo compartimos con mucho gusto para hacer un speech rápido muchas gracias por estos dos años de sentinela que empezó como un espacio para hablar de nuestro juego favorito que a veces nos saca canas verdes que es league of legends y al final se convirtió en algo mucho más grande y eso es gracias a a ustedes que nos siguen y ven nuestras publicaciones que nos escuchen semana a semana a pesar del montón de saltos que hemos hecho de diferentes plataformas también gracias a hugo por su liderazgo al becario por tanquearse todo lo tanqueable dentro de este proyecto y también a eduardo que a pesar de que no pudo venir hoy también ha sido parte clave ya estaremos celebrando los tres años en diciembre de sentinela esperamos que vengan muchos más y también esperamos poder tener más cosas para ofrecerles no gracias por vernos nuevamente no olviden escucharnos todos los jueves a partir de las 8 pm y también no olviden entrar al portal de resetmx.reviews para ver las diferentes entrevistas que tenemos en el Cies leg quizá alguna cobertura de la LLA eso lo pueden ver más bien a través de nuestro twitter y poquito más pueden escuchar feliz cumpleaños sentinela pueden escuchar todos los lunes a eduardo en el reset launch de resetmx todos los lunes a partir de las 9 y media gracias becario por el pastel en un momento lo compartiremos entre los tres y poco más poco más muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias por todo nos estamos viendo la próxima semana adiós adiós bye bye gracias gracias por estos dos años